Un hombre de 45 años ha recibido un disparo en el pie por resistirse e intentar agredir a un agente de la Policía Nacional, portando un hacha de grandes dimensiones cuando iba a ser detenido, tras supuestamente realizar tocamientos sin consentimiento a una menor de 17 años en Elda. El presunto autor de los abusos se acababa de meter en un bazar cercano levantando un hacha de grandes dimensiones y en actitud desafiante. Los policías intentaron calmarlo y tratar de deponer su actitud, pero ante la negativa del mismo y el riesgo que suponía tanto para los agentes como para el resto de personas. Los efectivos empuñaron el arma reglamentaria y se efectuó un primer disparo al suelo. El supuesto agresor hizo caso omiso de ello y se dirigió con la intención de agredir con el hacha a los policías, momento en el cual uno de los agentes realizó un segundo disparo en el pie, tras lo cual el hombre fue desarmado y asistido por los mismos policías, ya que seguía en una actitud incontrolable hasta la llegada de los servicios médicos. Gracias. Gracias.